Como los toros, ninguno malo, pues se ve que sí que sufre. Pero bueno, él es escultor desde que nació, se fue a Murcia y tuvo la suerte de que los mejores escultores, él estuvo trabajando en los, aparte de estar en Bella Arte, estuvo trabajando en los talleres de los escultores. Bien, y yo cuando tenía preparado mi matrícula para venir a la Murcia, a Bella Arte, un profesor de historia del arte, un profesor habló con mi madre y dice, no chiquito no, tú coge a la cría y antes de tu jubilarte, porque ya tenía su año, le enseñé el oficio, como activamente, Salcillo aprendió el detalle de su padre, Benigni lo enseñó también a su padre y demás. Eso fue lo que mi hija a mí me cogió, me dejó de estudio, me dejó de academia y a trabajar en el taller, a trabajar, a trabajar. Caminar que no hay camino, no sé qué caminar, ¿verdad? Así que cada hora que he visto nacer en el taller, realizar en el taller, ha sido la escuela que yo he tenido, el camino que yo he hecho. ¿Y esa es tu inspiración, tu fuente de inspiración? Siempre, 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 siempre. Lo vivo, lo humano, nace bien. Y de ahí yo ya lo sigo trabajando y cultivando, porque dicen, el artista nace o se hace. Si no nace con voz, el artista cantante no puede ser. Pero si tiene buena voz y no la trabaja, y no la cumple como el diamante bruto, si no trabaja con ese diamante, nunca llegará a resaltar con la belleza que realmente tiene. Yo tuve la suerte de saber, que ahí en el taller de un amante del arte, de la escritura, era apasionado, apasionado, ¿verdad? Trabajar a mi padre es un regalo, eso es un regalo. Como va tomando forma el barro, va tomando forma la madera, es increíble. Y yo eso lo capté y lo intenté coger y absorber y traer hacia mí. Y es lo que hoy en día se puede mostrar en diversos trabajos, pero lo veo. Quiero que se vea un poquito de lo que hay dentro. Porque cada obra que tiene me dicen, es que tu obra tiene alma. Es que le pongo alma cuando hago la obra. No es simplemente trabajar un trozo de barro, trabajar un trozo de madera. Si no transmite, no vale. Es materia. Y yo lo que intento es transmitir con lo que quede al final. Esta obra la trae con 10 años. La segunda obra que trae en madera, primero es para los dos. Que fue la primera obra que yo he tenido. Y la segunda obra que trae después, un sonido a Cáceres, perdón. Que la hice... Mi padre, que tiene mucho cariño como el natural a su padre, a mi abuelo. Pero con mi abuela me ha visto un amor incondicional. Y con mi abuelo también, pero él no es madre lo que padeo. Y yo a mi abuelo lo amo. ¿Padeo era el futuro? No, no. Era otra no. Pero me lo miraba a una persona que murió en el año 77 y había gente que todavía lo conoció. Y me paro y digo, yo era un ángel. Pero yo era un ángel. Eso es lo que tiene que representar aquí. Porque si habéis visto un ángel, un San Miguel, los antiputos que tiene son un soldado humano. El ángel que tiene es un soldado de rojo, de casco, un soldado humano. Y yo he visto un soldado del cielo. Los colores que tiene y una pluma de la espada. Con lo que luches con una pluma. Lo que hice un soldado del cielo, en San Miguel, en el vuelo, luchando contra el bar. Eso es lo que yo intento transmitir en cada uno. Que vaya más allá de un simple motivo. Exacto. Ni material. Ni que tiene que llegar más allá. Si no llega más allá, aquella pieza, por ejemplo, la cadera. En definitiva, se relieve. Del relieve no. Tenemos relieve, alto relieve y escultura. Y para Mairi, la violencia del momento. Que es cuando el cochero, más fuerza de mal a los caballos. Que es lo que yo intento. Que los caballos se salgan. Se salgan. El que está moviendo al otro. El primero de allá desbocado con todo el ímpetu que tiene. La fuerza que tienen. Te tienen que arrollar. Si no te arrollan, un caballo. Bueno, es fácil. La anatomía te aprende la anatomía del caballo. Pero si no te atropella, no me vale. Aquellos dos, por ejemplo. Si no da la sensación que está cayendo el agua. Que están disfrutando, lo mismo. No me llena. No llena. Si no llena una obra como la música. No es simplemente que se te da la música. Te tiene que tener. Si no te hace mover la música. Sí, sí, por ejemplo. No te... Es lo que quiero decir. Toma Zanari. También han visto la obra. Tanto Manuel. Con el José Mari. Y se han hecho la mano de mi papá. Y es lo que comento. He hecho esta lista de la mano de Padre. Pero el cariño que me supone es la familia en sí. Porque ellos también son muy criatistas. Y han seguido los de los pasos de paz. Eso es lo que me ha... ¿Hasta dónde se ha interesado por Tuarte? ¿Quién? ¿En Jardín? Sí, sí. ¿Hasta dónde ha llegado Tuarte? No ha llegado un malo ya por dos motivos. Uno. Me pasó como mi padre. Cuando él podía haber llegado mucho más lejos. Que fue cuando su maestro José Sánchez Lópezano se jubiló. Le gustaba demasiado vivir en la tranquilidad del campo. Se lo dejó y se fue a vivir al campo. Y yo tampoco he ido más allá. Porque me ha interesado mucho el campo. Me gusta mucho la paz del campo. Me llena mucho. Y tampoco cuando he querido lanzarme. No he tenido el apoyo que hubiera querido. Cosa que me ha echado hacia atrás. He vuelto otra vez. He recaído. Y donde estaba como el caracol en mi casa. No sé de la parte del mundo. Por el momento que tenemos ahí, ¿cómo va a ser? Dos preguntas quería hacerte. Una, qué temática de las que toca es la que más te gusta a ti. Y la otra pregunta es, eres una persona que habla con orgullo de su familia, de la dinastía. En este caso es de tales palos, tal astilla. Pero la astilla también en un momento determinado se transforma en árbol. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que le ha aportado artísticamente tú? ¿Cómo ha enriquecido esa dinastía familiar de escultoras? ¿Qué cosas nuevas ha aportado tú que no hicieran tu padre o tu abuelo? ¿Qué tú hayas visto iniciativa tuya para...? Meterme con el mundo del caballo y el todo. Ellos han sido tradición religiosa. Y yo lo que intento aportar es abrirme camino en el mundo del caballo y el todo. En el mundo flamenco, el andaluz. Además, mi cuñado es un bienemigo porque es andaluz. Tan a gusto estaba yo con mi hermana, vino y me la robó. Bueno, bueno, bueno. Una cosa que no se puede entender es la técnica de hacer estas cosas. Porque cada uno de nosotros, que hemos entrado en capitales, en catedrales, podemos ver el color que consigues darle, que es el mismo color, la misma técnica, que se observa años y años y años atrás. Esto es lo que a mí me ha chocado. O sea, la perfección del color de esta técnica que ya no se encuentra. Esto es lo que esta figurita se parece. Pero es una vera obra de arte por el color que tiene. Porque es una tradición fantástica que no se puede perder. Pero yo creo que intento comunicarte porque condivido contigo la pasión del caballo y del toro. Pero esto que tú sabes no se puede perder.